Hola a todos nuevamente estoy en una clase más esta clase se llama mi pareja no es tu juguete verdad esta clase es recomendada más para personas con una mentalidad madura verdad este esta clase es con respeto como todas las clases que hago verdad pero esta clase la voy a hacer porque sentí una urgencia hacerla quizás alguien más esté pasando por un caso similar verdad mi pareja no es tu juguete un juguete es algo un objeto o algún tipo de forma en la cual una persona se entretiene verdad y usa el juguete para nada más para un beneficio para la diversión bueno mi pareja no es tu juguete verdad el que mi pareja sea tu amistad el que mi pareja sea sea conocido y le tengas confianza para pedirle favores el que mi pareja sea tu tu amigo tu amiga o el que mi pareja sea tu hermano de la o hermano hermana de la iglesia eso no te da derecho a que tú quieras venir esto no te da derecho a ti a venir a querer controlar a mi pareja ok mi pareja no está disponible para contestarte para contestarte cuando te da la gana ok mi pareja en ninguna parte firmó un contrato contigo que porque eres su hermano que porque eres su amigo que porque eres su conocido que porque eres de su pueblo de su rancho de su aldea de su cueva en ninguna parte firmó un contrato que diga que te tiene que contestar cuando se te da la gana ok si eres una persona exigente que te la pasas llamando a alguien y quieres que te contesten luego luego y que respondan y que si no te responden ahí estás de sentido de sentida búscate a alguien más que te que esté dispuesto a contestarte cuando te da la gana porque mi pareja no es un juguete para que tú estés ahí reclamándole y por qué no me contestaste y por qué no me regresaste la llamada mi pareja no te va a contestar cuando te dé la gana mi pareja no es un objeto mi pareja no es tu juego mi pareja no es el el servicio del 911 ok so entonces mi pareja no es para contestarte cuando te da la gana ok mi pareja no es banco para préstamos ok en ninguna parte que yo sepa como pareja he visto que mi padre que mi pareja tenga un banco no veo que diga tengo un banco para que tú estés llamando a mi pareja cada rato a pedirle por un préstamo o me prestas dinero es que tengo esta emergencia es que tengo esta necesidad es que ocupo el dinero para esta cosa o la otra mi pareja no es banco para préstamos mira quizás sonará cruel quizás sonará malo pero hay que hablar mejor directamente y realísticamente como es la vida verdad si tú necesitas dinero hay diferentes formas sanas y correctas de obtenerlo una si perdiste tu trabajo busca otro si no hayas otro trabajo busca la manera de tú hacer tu propio trabajo vende si es posible obtener los permisos correcto si puedes vende tus zapatos vende una camisa que no ocupes a limpiarle la yarda a alguien limpiarle la casa a alguien a este haz un reporte si eres un profesional pero busca la manera de hacer dinero porque mi pareja no es banco para que le estés pidiendo dinero prestado mucha gente sinvergüenza ya se ya se acostumbró a estar que pidiéndole a la gente que resuelva sus problemas financieros y así no funciona el asunto ahora si tú quieres puedes ir directamente a un banco que si es banco puedes llenar las solicitudes correctas y ellos decidirán si te prestan dinero o no pero nuevamente mi pareja no es banco para que le estés llamando y pidiendo dinero prestado verdad bueno aquí voy a tomar una pequeña pausa en lo que tapó un marcador en este tema tan importante de que mi pareja no es tu juguete verdad mi pareja no es tu psicólogo mi pareja no es tu psicólogo quizás te has confundido y has tomado demasiada confianza y cuando tienes un problema emocional llamas a mi pareja pues déjame recordarte que mi pareja no es tu psicólogo no es la persona para que llames y resuelva tus problemas emocionales que estás pasando si tú tienes un problema emocional consúltalo con dios y ya luego si no no estás conforme con buscar de dios búscale por ti mismo no le arruines la vida a otra persona llamándole todo el tiempo con tus problemas emocionales y psicológicos la gente no tiene la culpa de tus malas decisiones mejor toma mejores el día de hoy el día de mañana para que las consecuencias no te alcancen y luego estés pasando por problemas difíciles verdad entonces mi pareja no es tu psicólogo verdad no es para que le estés llamando cuando se te dé la gana también para decirle sabes que mira tengo este problema este 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 y le tomes todo el tiempo que te sea necesario y esperes todavía que mi pareja resuelva tu problema emocional no aquí está mi pareja no es tu psicólogo verdad el que una persona sea tu amigo el que una persona sea tu conocido el que una persona te haya dado confianza no significa que sea tu psicólogo ahora si tú quieres ve con un psicólogo profesional y págale sus honorarios verdad para que te resuelva tus problemas emocionales entonces vamos a repasar esto mi pareja no es para contestarte cuando te da la gana no es banco para préstamos no es tu psicólogo verdad y también no pongas como excusa como excusa que come es de dios ay ya tus chistos acá afuera bueno entonces una de las excusas más grandes que escucho es que tú me tienes que ayudar porque vas a la iglesia tú debes tú predicas tú testificas tú diriges la oración tú vas a misa tú esto y el otro y ponen ponen que como excusa que la persona es de dios usan una 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 un comportamiento diabólico le llamo yo un comportamiento donde la persona quiere abusar de la otra persona pidiéndole favores pidiéndole que le conteste cuando le dé la gana pidiéndole dinero prestado pidiéndole que le resuelva sus problemas emocionales y dicen pero es que tú estás obligado obligada porque tú tú le sirves a dios tú tienes que bueno entonces aquí es donde donde está mi video verdad que estoy haciendo verdad nadie está forzado y forzada a resolver tu vida ni hacer ni ser tu juguete porque a ti se te ocurrió el que una persona esté en la iglesia el que una persona sirva a dios el que una persona predique el que una persona testifique el que una persona vaya a misa el que una persona sea una buena persona no te da derecho a querer tomar control de esa vida verdad mi pareja no es tu juguete mi pareja no es para que nada más tu propio beneficio ay hazme este favor ay hazme el otro que le llames a las altas horas de la noche o tempranas horas de la madrugada o peor le llamas durante el trabajo y todavía si no te contesta estás ahí con tus con tus escenas dramáticas oh pero es que tú que tanto predicas tú que tanto testificas tú que te hablas así y decir ok mi pareja no es tu juguete ok quiero acá están haciendo bromas pero bueno entonces entiendan con todo el amor del mundo y mis videos que yo hago mi pareja no es tu juguete no quieras usarlo como un juego no lo quieras usar para tu propio beneficio porque yo María D.L.Y.F ahora he hecho este video en defensa virtual en contra de todas aquellas personas que quieren abusar de nuestra pareja y usarlos como su juguete ahora si alguien ve mi video y se enoja y dice ay esto lo hizo por mi bueno yo no dije nombres yo no dije yo no mencioné apellidos si eres una persona que usabas a mi pareja como juguete quizás puedes empezar a respetar a mi pareja más y verlo como persona porque mi pareja es una persona es un ser humano no es un juguete que puedes tomar y dejar cuando quieras intenta yo no y yo me dec